Se muere, se muere, se muere como es, no se mueve 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 como es Y en su nombre, hay poder Y en su nombre, hay poder Pero me voy a que agrade, gracias eh Muchas gracias eh Te adoramos, Jehová, de los ejércitos. Muchas gracias, poderoso Dios de traer. Ayúdanos, Señor, hacia adelante, Padre eterno, para alabar tu bendito nombre, Jehová, de los ejércitos. Muchas gracias, Señor, por todo lo que has hecho, Señor, en nuestra vida, Señor. Bendiga, Señor, cada vida de mis hermanos, la vida de mis hermanas, Señor. Sea usted, Padre, bendiciéndonos, Señor, grandemente, Señor. Te lo suplico en tu nombre, Jesús amado. Muchas gracias, Señor. Quizás, Padre, no te podamos ver, Señor, presentimos tu presencia, Jehová. Te adoramos, Jehová, de los ejércitos. Toma el control sobre este servicio, Señor. Muchas gracias, Señor. La honra, la gloria sea para usted, Señor, por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén y amén. Sí, hermano. Digo tiempo antes, hermano. Ya le doy mi servicio. Lleva. Amén. Que Dios bendiga, hermano, que hoy ha terminado los cantos de los nietos. ¿Cómo estamos? ¿Seguimos en victorias? Amén. Dice en Proverbios 4.23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, dice, hermano. Es tan importante entregarle el corazón al Señor, porque, mire, cuidarlo por nuestra propia cuenta no podemos. Pero si él habita aquí adentro, hermano, ya no se preocupe, porque él va a saber guardar nuestro corazón. Amén. 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 En esta oportunidad voy a dar un tiempo especial, si alguien quiere cantar en esta... ¿Va a cantar? Amén. ¿Va a cantar? ¿Va a cantar? La primera, le pido a mi hermano, la primera es mi presente que viene y quiere cantar. Si no le damos la oportunidad a los pequeños, ya no lo van a querer hacer. ¿Va a cantar? Amén. 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 La primera, le pido a mi hermano, la primera es 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 mi hermano, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!